¡Hola! Bienvenidos a Agenda Deportiva, un espacio para que conozca lo más importante en materia de deportes en las Tunas. Hoy hablaremos sobre la clasificación de los leñadores a los play-offs. Tendrá declaraciones del manager Abeisi Pantoja y podrá disfrutar de una exclusiva con el pelotero Roberto Sullivan Valdopini. Los leñadores estarán por sexta temporada consecutiva en la fiesta de los play-offs después de disputar un excelente tercer tercio en la Serie Nacional 62 de la pelota cubana. Los dirigidos por Abeisi y Pantoja lograron competir y ganar cuando llegó el bateo por turno, la estabilidad en el picheo y se redujeron los errores a la defensa. Los turneros estuvieron liderados por un gran Jordani Salarcón, también Héctor Castillo, Josván Alarcón, Roberto Zullivan, Valdokín, el incombustible Daniel Castro y otros peloteros que aportaron a la causa verde y roja. En el picheo no se puede obviar el caso de Rodolfo Díaz, Alejandro Meneses, Keniel Ferraz, Cristian Espinosa, Agniel Pérez, Alberto Pablo Civil, Eliander Bravo y Yacén Labrada. Los leñadores, además de clasificarse a la post-temporada, lograron el cubo para la segunda liga élite, un evento donde solo intervendrán seis equipos. El manager debutante Abeisi y Pantoja dijo en declaraciones exclusivas para Agenda Deportiva que los leñadores cumplieron el primer objetivo de la temporada y ahora están listos para asumir nuevos retos. Ya cumplimos el primer objetivo, ya como dijimos anteriormente, es el primer objetivo, ya hay un nuevo objetivo, es ir por el campeonato, ya vimos que siempre puede, nunca dijimos que iba a ser fácil, pero si se le dio la clasificación, ahora lo que nos toca es prepararnos para dar un buen playoff. Sabemos que estamos haciendo como una fusión entre ya consagrados y otros que llegaban nuevos y fuimos buscando, buscando, mezclando, hasta que logramos hacer la combinación, las cosas que nos salieron de la mejor manera y así comenzamos a caminar y los triunfos comenzaron a llegar hasta que estamos terminando prácticamente la primera etapa, la etapa de la clasificación, en una buena posición en la tabla. El resultado de los leñadores está muy vinculado al aporte de Roberto Sullivan Baldoquín, quien regresó al béisbol cubano después de ocho años jugando en las ligas menores estadounidenses. Me siento bastante emocionado, ya que se cumplió el primer objetivo, que era estar entre los primeros dos. Y ya estamos aquí, podiendo representar a los leñadores y vamos a seguir luchando para llevarle al alegrón que tanto espera. Otro pelotero que está viviendo su mejor temporada es Héctor Castillo. El jardinero de los verdirrojos vive un momento excepcional en su carrera deportiva. Una gran emoción, ya que cumplimos la primera meta nosotros, que era clasificar entre los ocho primeros. Ya clasificamos, ahora lo que falta es buscar el campeonato. Me siento en tremendas condiciones, luchando ahí con mi mismo compañero Jordán y Alarcón, quien se lleve el título de bateo, bienvenido sea, va a ser un leñador que se lo va a llevar. El turnero Juan José Santi Esteban impuso marca personal en su debut en la Copa del Mundo de Arquería de Medellín 2023 en Colombia. Juan José registró 653 puntos en la doble vuelta a 70 metros y así consiguió la mejor puntuación de su joven carrera deportiva. El turnero de 22 años culminó en el lugar 63, tras sumar 328 puntos en las primeras 36 flechas y 325 en el segmento complementario. El turnero se estrenó en los matches ante el difícil subcoreano Woo Seul Lee, quien exhibe nueve títulos en estas lides. A Juan José lo veremos dentro de unos días en los Juegos Centroamericanos de San Salvador 2023. Hasta aquí Agenda Deportiva. En próximas emisiones estaremos reportando en vivo desde El Salvador para conocer de cerca qué hacen los deportistas cubanos y tuneros. Recuerde siempre, si nos quiere contactar, pues nos puede seguir a través de nuestras redes sociales y así nos regalas un like, comparte y comenta. Yo soy Gretel Janet y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!